hola hola cómo están hoy les enseñaré cómo hacer este licuado natural de frutas y verduras para los que padecen de dolor de pies así que quédense a ver los ingredientes que lleva este licuado y pongan mucha atención todos los ingredientes y como como lo vamos a hacer el licuado ok vamos a hacer un licuado natural que te ayuda para los que padecen de dolores en los pies en los tendones para los que ya han perdido la fuerza en sus cartílagos que están muy débiles con este licuado van a hacer que todo eso se mantenga muy bien para los que se cansan de estar parados por un ratito que ya quieren sentarse porque les duelen sus piecitos ya no pueden estar de pie pues aquí les voy a hacer un licuado natural y les voy a mostrar los ingredientes vamos a hacer lo que es este licuado aquí tengo mi libro de medicina natural medicinal vamos a hacer este licuado y aquí aparecen lo que son los todos los nutrientes que tiene cada ingrediente y aquí aparece lo que es los ingredientes y la preparación bueno ahora les voy a hacer este vídeo para todos los que están interesados también los que padecen de colesterol muy desordenado este es buenísimo este licuadito es aparte de delicioso es muy saludable y curativo bueno empecemos con los ingredientes y los ingredientes son pongan mucha atención el ingrediente principal es el hinojo estas son varitas de hinojo aquí está el mero la mera hierbita que se llama hinojo la es verdura es una verdura muchos la usan y en sopas y en ensaladas y está riquísimo es como la vara de apio como pueden ver es como la vara de apio esto es como una cebolla que sea el bulbo y la estas varitas son como de apio y las hojitas son como unas hojitas de anís y saben igual al anís saben idéntico al anís es dulce y bien rico vamos a ponerle solamente dos varitas de hinojo que es el ingrediente principal y le vamos a poner dos rodajas de piña aquí tenemos dos rodajas de piña le vamos a poner 22 este ramitas de menta dos ramitas de menta o hierbabuena si no tienen menta ponganle hierbabuena y le vamos a poner una manzana le vamos a poner lo que es una taza de espinacas y le vamos a poner lo que es la col rizada este se llama col rizada en los supermercados venden todos estos ingredientes y sin olvidar vamos a ponerle lo que es la piña pero si le sale un poco ácida la piña lo pueden reemplazar no reemplazar ponganle la piña y también para que mejore el sabor ponganle este jugo que es 100% natural ponganle un juguito y ponganle su piña que tengan para que así no se les haga difícil de comerlo de tomar el licuado también les recomiendo que le pongan dos cucharadas de ajonjolí este ajonjolí ya está molido ustedes en su licuadora pueden moler hacer polvo el ajonjolí crudo pueden utilizar dos cucharadas en el licuado para los que no conocen lo que es la menta aquí yo lo compré en paquetito pero me di cuenta de que el sabor es idéntico a la hierbabuena y yo tengo hierbabuena ahí entonces le pueden poner también hierbabuena es algo de los ingredientes que ustedes tengan sea menta o hierbabuena es algo sencillo les estaba hablando de la ajonjolí como molerlo y cuántas cucharadas ponerle solamente van dos en el licuado el ajonjolí contiene muchísimo calcio muchísimo hierro muchísima fibra entonces todo eso les hace mucho bien a sus tendones a sus huesos es muy recomendable y que mejor que alimentarse saludablemente ahorita voy a hacer pedazos todos los ingredientes le voy a quitar lo que es el corazón duro a la piña y lo voy a hacer pedazos pequeños también voy a hacer pedazos pequeños de lo que es el hinojo y también lo que es el col rizado y voy a hacer pedazo y voy a hacer pedazo y voy a hacer pedazo y voy a pelar la manzana para ponerle cuadritos nada más la pura pulpa en un momento regreso bueno aquí ya tenemos nuestros ingredientes ya picaditos ya hechos pedacitos nuestra manzana y nuestro hinojo la espinaca el col rizado y la piña y nuestra menta que por aquí está también pues ahora vamos a ponerlo todo en la licuadora vamos a poner todo todo la menta la piña ahí va lo que es el hinojo la espinaca la menta y la piña le vamos a poner la manzana le vamos a poner el col rizado le vamos a poner todo todo aquí ahora le vamos a agregar lo que es dos cucharadas de semillas de ajonjolí molida va una dos ya está en nuestro vaso de la licuadora ahora le vamos a poner un jugo jugo de piña 100% si gustan pueden ponerle dos ok y ahorita lo vamos a licuar ya lo tenemos aquí en la licuadora ya para prenderle ahí tengo mi libro de jugos naturales curativos vamos a hacerlo ahora nosotros nuestro licuado nutritivo y curativo ya quedó súper bien el licuado ahora en un momento voy a servir miren nada más aquí estoy sirviendo el rico licuado delicioso quedó perfecto quedó perfecto nuestro licuado buenísimo ya aquí servidito y ahora vamos a disfrutarlo es un licuado buenísimo para la salud háganlo es muy recomendable que lo hagan está dulce tiene buen sabor miren nomás que riquísimo se ve ese licuado muy verde verde igual como se ve en la foto del libro le vamos a poner un palillito para tomarlo salud mis amores vamos a disfrutar este licuado que es curativo muy saludable muy saludable este licuado curativo les recomiendo que lo hagan que lo prueben les va a encantar miren nada más la hojita del linojo es como la de anís y es dulce como la de anís riquísima le da un sabor delicioso a este licuado miren mis amores aquí tengo el libro medicinal y aquí dice que es bueno para la inflamación les voy a acercar para la inflamación en cualquier parte del cuerpo y también para lo que es la artritis aquí está para la artritis y para muchas cosas y para muchas cosas muchas cosas porque también es bueno para ordenar lo que es el colesterol cuando tienen tan mal del colesterol esto es buenísimo miren aquí está la foto de los pies es un licuado especialmente para los que tienen dolor de pies y tiene acá está todo el montón de vitaminas que tiene y también para los que tienen el colesterol desordenado les ayuda muchísimo y para muchas enfermedades les recomiendo que busquen por internet los beneficios del linojo y se van a quedar sorprendidos el linojo es esta planta que viene siendo esta que tengo aquí pero esta tiene las hojas este está, no está tan fresco pero cuando está bien bien fresco está como ese bueno un placer haber compartido este video y aquí está el vaso real de jugo se confundieron verdad se ve igual a que no claro que sí delicioso vamos a disfrutarlo vamos a curarlo naturalmente invito a todos los que se han suscrito a que compartan el video para que otras personas puedan encontrar la cura a sus dolores a sus dolencias de pies si tienen el colesterol desordenado que puedan ver que hay una forma muy natural de curarse y muy nutritiva deliciosísimo está dulce está buenísimo no sabe a feo este licuado y los que no se han suscrito pues los invito a que lo hagan que activen la campanita para cuando yo suba nuevos videos pues los puedan ver y puedan disfrutar y puedan ver que cosas son saludables yo me estoy basando a este libro medicinal de dios yo aquí disfrutando mi delicioso licuadito curativo ya les explique en la receta para que es bueno bueno salud vamos a probarlo bueno ya sé a que sabe está bien rico mmm wow lo invito a que les invito a que lo hagan de verdad está delicioso está dulce están invitados a hacer este licuado no no no